Yo hermano, me acuerdo cuando tu me decías que no estuviera apretando el gatillo Yo Ruway, ahora me están buscando como si fuera un asesino El gato de las quince vidas, Sucu Castro Mi hermano Sucu es un asesino Cuando le pregunto, me dice que no Mi hermano Sucu es un asesino Cuando le pregunto, me dice que no Sucu lo pelaste, a yo no fui Sucu lo mataste, a yo no fui A yo no fui, a yo no fui Sucu lo mataste, a yo no fui A su culo lo están buscando Mi hermano Sucu es un asesino Cuando le pregunto, me dice que no Ahí le pregunto, me dice que no Mi hermano Sucu es un asesino Cuando le pregunto, me dice que no Ahora en la DEA, Azucu lo están buscando En la ONU, Azucu lo están buscando En la DEJ, Azucu lo están buscando En la FARC, Azucu lo están buscando En Colón, Azucu lo están buscando En Panamá, Azucu lo están buscando En el interior, Azucu lo están buscando En todo el mundo, Azucu lo están buscando Azucu lo están buscando Azucu lo están buscando Mi hermano Sucu es un asesino Cuando le pregunto, me dice que no Ahí le pregunto, me dice que no Mi hermano Sucu es un asesino Mi hermano Zucco es un asesino Cuando le pregunto, me dice que no Ahí le pregunto, me dice que no Yo, esto fue la orquesta de los Quiebres Merengueros En los coros tenemos a Chapanis Ventura Rubai Cepeda, Saiko Vargas Sopuos Herrera, Fish Guerra Y mi friend, el Boyz Esteban de la Patrulla 15 Y no me puedo olvidar De los hermanos Cardinal y Sophisticado Rosario Ustedes saben que es lo que es, estamos de aniversario Directamente de la familia Castro, Sucu Castro El sobrino de Fidel Castro El gato de la King Sevilla, tu sabes El estudio de New Flow Music, aquí está el patrón Estamos trabajando Ustedes son tiempos rígulentes Mi primer vivo es de Miami, tú sabes Estamos aquí en Panamá ahora Aquí lo que mandamos son nosotros aquí El vivo va en un show outside El vivo concho mal El nuevo paso es el Wala Wala Lo nuevo que viene Wala Wala pa aquí, Wala Wala pa allá Wala Wala pa alante, Wala Wala pa atrás Yeah man Yo, esto es el gato de la King Sevilla Esta es la parte romántica Tú no sabes que venía aquí Yo tengo una parte romántica Yo no sabía eso La parte romántica Voy a tirar un payasito Para que la gente se vea lo que viene La modelo eres tú Para mí tú eres no pa guantiar La encuesta, la ganas tú Siempre quedas de tapa a taquiar Me doy muerta que el corazón Cuando veo ese backside Voy a decirte la razón Es que tú eres un pay Pa 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 pay, pa pay, pa 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 pay Pa pa pay, pa pa pay, pa pay Me tiene loco ese pay Pa 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 pay, pa pa pay, baby Me tiene loco, 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 crazy Me tiene loco cuando bailas Tu novio a la disco no lo traigas Cuando en mi cama tú caigas Voy a date amor y cariño como un taiga El gato de la King Sevilla Esa es la parte romántica El gato de la King Sevilla Tú sabes Representamos a Los Quiebres Vayan a canciones por internet Youtube Toda la página que me apoya Representamos a Los Quiebres Incluyo Panidoso Tú sabes lo que es Es de Remix Los Quiebres incluye respect Gracias